Fortalecer el conocimiento de la historia nacional y local, el uso adecuado de la tecnología educativa y mantener el estudio como principal deber de los pioneros, fueron asuntos evaluados en la Asamblea Pioneril de Majivacoa. La mayoría de los pioneros asistentes a la plenaria coincidieron en que resulta imposible lograr un buen nivel de conocimiento en los niños sin la colaboración de la familia. El vínculo escuela-comunidad debe ser un matrimonio inseparable, afirmó Alexander García Ávila, el presidente municipal de la Organización de Pioneros José Martí en Majivacoa. Yairis Fernández Rodríguez, la presidenta provincial de la OPAJM en Las Tunas, anunció la elección de Agnali Etamayo Agüero como delegada directa a la Asamblea Nacional de la Organización de Pioneros José Martí. La profundidad en el contenido de los debates y la calidad de las intervenciones caracterizaron la cita. Jason Elvásquez, LTV Noticias.